¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Y ser tu hada encadenada No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte No puedo morir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones Te has quedado en ilusiones Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada encadenada No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No quiero vivir con miedo a perderte No quiero vivir con miedo a perderte No quiero vivir con miedo a perderte